... Tras varios días de rodaje en Melilla, los actores de la unidad han tenido este miércoles un encuentro con el público de la ciudad. Ha sido en la Semana de Cine, donde durante un animado coloquio han contado su experiencia de grabar aquí. Y para empezar lo que quisiera sobre todo es agradecer, agradecer aquí a la ciudad por cómo nos ha acogido durante estas dos semanas y media que llevamos de rodaje. Ya estamos terminando prácticamente el rodaje aquí, nos quedan unos cuatro días. Entre secuencia y secuencia de la serie producida por Movistar Plus, seis de sus personajes se han acercado hasta el exterior del Teatro Cursal, donde la consejera Fadela Mojatar ha ejercido de anfitriona. Todos han coincidido en agradecer a Melilla su calurosa acogida. Llegas a Melilla, yo no me imaginaba todas estas, que fuera una ciudad modernista, todo el rollo militar que tiene, esa playa, luego no se come, el pescado de Melilla es el pescado más rico del mundo. La gente te trata muy bien. La revolución que vive el mundo de las series es otra de las sensaciones comunes. Todos perciben que la aparición de las nuevas plataformas se ha traducido en más producciones y de más calidad. Es como decía al principio, esto no es una época de cambios, es un cambio de época. Ahora, pues claro, salieron todas estas plataformas que yo creo que yo lo hablaba con Raúl ahí atrás, que ni nosotros lo entendemos muy bien. El volumen de trabajo que hay, cómo se pueden consumir ese montón de series, todas las plataformas que hay, el retorno económico que tienen esas series. El estreno de la serie de Movistar Plus La Unidad está previsto para mayo de 2020.